¿Qué es un compositor, investigador, escritor, improvisador? Doctorado en Colombia, en la Universidad de Nueva York con una trayectoria muy importante, digamos, de conciertos con improvisadores por más de 30 años trabajando con música electroacústica y con una serie de publicaciones de hecho este encuentro está alrededor de su última publicación que se llama El instrumento musical, que estaría muy bueno que yo estuviera aquí pero que creo que ustedes tienen por allí digo, así se ve un poquito más este es un libro que Wade escribió se publicó en realidad el año pasado, ¿cierto? en septiembre del 22 y ahora vamos a hablar un poco al respecto de varias cosas del libro ¿y qué más? en realidad Wade es una persona interesada por los cruces y por el arte y el pensamiento contemporáneo que es un poco la premisa básica del ciclo que tú tienes que se llama Escucha en España, ¿no es cierto? así que en realidad lo que, digamos, mi presencia aquí es para dialogar con él y que él pueda desplegar ideas, compartir con ustedes experiencias y tal vez, ¿por qué no?, alguna pregunta si le quieren hacer a respecto de este libro tan exhaustivo, tan interesante que alguien dijo por allí que parece casi una tesis doctoral no sé qué opinas tú pues no es una tesis doctoral específicamente porque no defiende una tesis porque no tengo el más mínimo interés en comentarle a nadie de nada lo que quiero es proveerles con ideas, impresiones, reflexiones con las cuales construir su propia tesis si quieren o sea, no digo tesis en el sentido académico sino su argumento, su hipótesis su forma de entender todo esto que es tan difícil de decir realmente que es la música y dónde estamos nosotros en esto Absolutamente, desde ese punto de vista estaba pensando que el abordaje tuyo es intentar de alguna manera lidiar con esta marea líquida para tomar los conceptos de Baumann porque digo, es muy inasible entonces me gustaría que hables un poco sobre esto y que nos cuentes desde tu mirada qué propone el libro, de qué habla este libro Pues habla de muchas cosas en el sentido de lo inasible o lo líquido, por así decirlo no plantea, no plantea el instrumento no plantea cómo funciona el instrumento en la música más bien lo plantea como un punto de mirada cómo entendemos la música, si es que se pueda entender y si es que alguien sea capaz de decir lo que es desde la perspectiva del instrumento o sea, estando... porque digamos que por un lado el instrumento es quizá el acceso más común a la música tanto para los que tocamos como para los que escuchan el instrumento es eso, es acceso por otro lado, a la hora de hablar de lo inasible y de lo líquido el instrumento es ese objeto perceptible, sólido que está a mitad de camino entre... o sea, es lo que media entre el deseo, la intención, la necesidad, el concepto, la ideación musical del músico y el sonido, es lo que está en medio, ¿no? y es lo único de esas tres cosas o sea, el fluir del músico y el fluir del sonido lo que hay en medio es el instrumento entonces, a partir de ahí me pareció lo más lógico del mundo sí, vos en el libro hablas del instrumento musical pero también hablas del concepto de instrumentalidad, ¿cierto? y sería bueno tal vez definir esto un poco y hablar de esto ok yo soy libre improvisador sí, me formé en composición mucho y en electroacústica también mucho sin embargo, como me gusta hacer música es en diálogo preferiblemente en diálogo con otros músicos incluso cuando estoy tocando solo pues hay un diálogo permanente entre tú y tu instrumento entre tú y tu memoria entre tú y tus gustos entre cómo estás hoy y otros días etcétera, etcétera o sea, para mí la música es diálogo y cuanto más diálogo hay caballero canino mejor entonces ¿qué iba a decir? yeah y vamos a hablar un poco del instrumento y la instrumentalidad ah, la instrumentalidad sí entonces, ¿qué pasa cuando cuando empieza a tambalearse la uniformidad del instrumento? o sea, tenemos una cultura y no es quizá la única pero tampoco es universal la uniformidad de los instrumentos en esta cultura si te roban la trompeta pues como consigues que que alguien te preste otra más o menos puedes hacer tu trabajo como músico no estarás tan cómodo como estarías con tu propio instrumento pero es otra trompeta es una trompeta que está afinado normalmente en si bemol sino en do o muy raramente en fa y los pistones están en el mismo orden y etc etc y esto para los libres improvisadores es mucho menos común igual que es mucho menos común para la gente que trabaja con electroacústica acabamos acabamos de alguna forma haciendo nuestro propio instrumento y es es casi casi lo menos importante de eso es si acabas haciendo tu propio instrumento a partir de un instrumento ya conocido sencillamente porque lo tocas de otra manera o porque tienes un amigo que es electroacústico y que va a manipular tu sonido como va a pasar esta noche con dos de mis compañeros de aquí de 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 Buenos Aires o si haces tu instrumento con lo que tienes en casa con lo que encuentras en la calle etc etc entonces esto que empieza a reducir la uniformidad del instrumento también inevitablemente reduce la uniformidad del lenguaje musical cuando incluso un instrumento o aparente instrumento tan ubicuo ahora como es un laptop como es una computadora portátil si bien viene con lo que viene y si bien ya hay unos cuantos programas que puedes instalar sin tener que programarlos tu que por lo tanto son más o menos uniformes porque los compras en la tienda como los compran otros miles de personas aun así no tienes el método del conservatorio de París de la computadora portátil lo tienes lo tienes para el planete lo tienes la flauta la trompeta con lo cual esos instrumentos además de uniforme el instrumento hay una cierta uniformidad de técnica lo que se presupone capaz de hacer al servicio normalmente de otra persona curiosamente o sea el compositor escribe para la trompeta y da por entendido que lo que tú lo que él ha pedido tú seas capaz de hacer ¿por qué? pues porque ha consultado con el libro de orquestación que le ha dicho la trompeta puede tocar así de alto así de bajo así de rápido así de lento etc. mira este es un dúo permanente me está encantando pero y tú como instrumentista has aprendido se supone que has aprendido a hacer eso con tu instrumento claro de repente decides que lo que realmente te emociona es los aperos de jardinería que tiene tu madre ponerles micros de contacto y empezar a tocarlos y generas un lenguaje que es una maravilla una maravilla ahora ¿quién te va a decir que tú sabes tocarlo o no? nadie todavía no hay manuales de máquinas creativas no no los hay y quizá parte de eso quizá lo más interesante para mí de eso es que llega un momento que da igual que sea un instrumento oficial o no entonces vamos a tener a los musicólogos debatiendo si mis aperos de jardinería son un instrumento o no no ellos han decidido que en vez de hablar de instrumentos tiene más sentido hablar de instrumentalidad entonces por ejemplo imaginaros que hay aquí dos mesas y en una hay un violín con su arco y en el otro hay un cerrocho entonces claro ves el violín y ves un instrumento musical en parte porque nuestra cultura entiende que eso es un violín también también porque no es otra cosa en esta cultura incluso una guitarra son más cosas que un violín entonces ese violín es un instrumento y tiene su técnica tiene su su historia de 300 años ya etc. etc. podemos volver a eso quizá en algún momento el cerrucho no y el cerrucho en contacto muy cercano con el violín es un susto básicamente y sin embargo si alguien agarra un un cerrucho y pone el as aquí y agarra aquí y pasa un arco canta y lo puede tocar como un instrumento entonces la diferencia entre el cerrucho y el violín es que el violín es un instrumento y el cerrucho puede serlo o sea lo que tiene el cerrucho es instrumentalidad pero 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 no tiene tanto como un violín claro en algún momento de tu libro perdón perdón hago así un salto porque en realidad el libro toca tantos temas pero en algún momento de tu libro vos hablás de los instrumentos musicales llámese violín los que conocemos como instrumentos musicales como objetos determinísticos y las máquinas creativas y toda digamos todo lo que con lo que estamos lidiando hoy en día que serían en todo caso interlocutores virtuales ¿no? como indeterminísticos podrías contarnos un poco al respecto de eso y cuál es tu visión y también cuál es tu posición en relación a eso ah ok posición no tengo me refiero a tu postura en relación a lo que eso implica para todos para los músicos los compositores ah ok bueno para eso rebobino un poco y parto de la idea de los libros de técnica los libros de métodos los métodos exacto el conservatorio de París se funda para defender la música francesa de las negativísimas influencias germánicas esto es después de la de la guerra franco-prusiana es quizás sea conveniente acordarse de que Alemania invadió Francia tres veces en cien años o sea apenas tenían tiempo de volver a Alemania antes de invadir una segunda y una tercera vez entonces los franceses con su acostumbrado nacionalismo pues decidieron que tenían que tener un estamento del poder capaz de conservar esa esencia francesa ¿no? yo que nací en Francia lo he vivido más que un poco entonces entonces esa cuestión de técnica coincide en el tiempo o sea la guerra franco-prusiana es 1870 y la división de África en cachos asignables a cualquier país menos África es 1878 algo así por ahí ¿no? con lo cual hay una cosa que subyace en todo esto que es la dominación o sea se le presupone a un claretista de élite salido del conservatorio justamente de París se le presupone que domina su instrumento domina el instrumento y eso resulta familiar o sea para esa época es es entonces cuando se le presupone como si hubiera desaparecido que no ha desaparecido pero se le presupone que el hombre dominaba a la mujer se le presuponía que el primer mundo dominaba al segundo se presuponía que España dominaba todo el resto del mundo de habla española por algo hablaban español ¿no? como sería se le presuponía que el hombre que no la no la humanidad porque estamos hablando de 1800 y pico el hombre dominaba la naturaleza y ya vemos donde nos ha traído eso con una sequía aquí mismo que es terrible tengo agua pero el país no entonces todo esto es como de un paquete y no hace falta decir que parte de ese dominio es recíproco o sea que el músico domina el instrumento pero es dominado también por toda la infraestructura la infraestructura musical que es parte del conservatorio y todo lo demás aquí hago un paréntesis para decir que ese sistema ha generado una un corpus de obras musicales que son increíbles son increíbles yo no tengo ninguna pelea con Beethoven no tengo ninguna pelea con Brahms ninguna pelea con casi ninguno de los compositores hay algunos que son tan aburridos que no quiero escucharlos pero pero eso no es una pelea con el sistema que los ha engendrado pero no vivimos entonces no vivimos en el siglo XIX hay días que lo parece no? pones la televisión y ves lo que dice el presidente o lo que dice cualquier presidente no es nacional es el sistema también de presidentes no? entonces cuando empiezas a plantearte eh otro cambio que no está muy lejos en el tiempo eh que es la revolución industrial industrial ahí se produce un cambio que es el primero de dos revoluciones que nos han traído a donde estamos por decir algo el primero es la industrial que es cuando empezamos a hacer la gran transición de la energía animal incluida la humana a la energía otra que eso continúa estamos por fin llegando a energía de aire y de sol pero hemos tenido el petróleo y el carbón y el vapor y y todo demás y el segundo es la transición de la energía a la información ok entonces volviendo al primero el primero lo que lo que propicia son instrumentos eléctricos y la primerísima electroacústica que es hay un predecesor que es el el órgano de iglesia ¿por qué? pues porque eh casi todos los instrumentos clásicos tienen en común que la energía es una cadena ininterrumpida desde el músico hasta el sonido y eso propicia muchísimas cosas más o sea no sólo cómo suena el instrumento sino cómo lo entendemos cuando lo vemos cuando ves un chelista ves que hace un gesto así y en su cuerpo en la forma de mover el brazo en la energía en la expresión sabemos algo de lo que suena hay una coherencia ahí hay una lectura de la intención de quien esté tocando ya llegamos a la electricidad bueno el único instrumento digamos clásico que básicamente no es así es el órgano porque la así como la energía del pianista se transmite directamente la energía del organista solo baja la tecla y hay en la historia un pobre mandado atrás con un fuelle haciendo así luego ya más tarde se vuelve eléctrica pero incluso el antiguo con fuelle aunque tiene energía animal no es la de que esté tocando ¿no? entonces cuando llega la electricidad empieza a ser posible que el sonido lo produce o sea tocar es una cosa y el sonido es otra la transición son los instrumentos eléctricos la guitarra eléctrica el guitarrista produce el sonido inicial por lo menos produce esa agitación que es el movimiento de la cuerda pero luego de ahí lo que oye la gente pasa por una serie de cuestiones puramente eléctricas o electrónicas hasta llegar un altavoz que manda el sonido ese es el comienzo de una nueva era y es el comienzo de no solo la desvinculación entre el gesto del músico y el sonido sino también de esa cuestión visual que es que ya si hago así y suena y hago exactamente igual y suena shhhh no hay ninguna lectura de este gesto que dé una señal a nadie sobre cuál es mi intención entonces eso es problemático incluso para otros músicos que están tocando conmigo y más aún para el público que a veces incluso no se cree mucho que el músico está involucrado en lo que está haciendo porque es el mismo gesto de encender un mp3 o sea que realmente como se sabe ¿no? si hay visiones encontradas en relación a la importancia del gesto de verlo por lo menos en el libro tú hablas de esto hay distintas posturas miradas con respecto del tema del gesto si las hay y llegaré a eso entonces la segunda revolución la de información a partir más o menos de Shannon un ingeniero estadounidense que trabajaba en los laboratorios Bell y que básicamente inventó la teoría de la información esto viene justo en las postrimerías de la segunda guerra cuando hay tanto interés en la interacción entre la información y la tecnología para los códigos militares para la 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 telefonía y pronto para la televisión y todo esto entonces Shannon es el que llega a entender cómo se puede procesar información para hacer un mensaje y en qué consiste esto y qué posibilidades hay y qué límites tiene o sea el límite Shannon específicamente es en un mensaje cuánto información puedes meter en un mensaje hay un límite y cuánto ruido generas porque para Shannon el ruido es la parte del mensaje que no tiene información ok entonces con esto con la idea de Shannon de bits que ahora hoy es obvio para todo el mundo que hay más bits o menos bits o lo que sea menos para los franceses para los que bit es el pene ¿no? el bit es el digitaminario sí sí también ehm algunos están más interesados en uno y entonces en otro ¿no? bueno ehm con esto empieza ya el ordenador la computadora ¿no? la que te computea ¿no? la que te computea la que te computea y con esto empieza a haber la posibilidad de un instrumento que responde a lo que haces o sea no estamos en la singularidad de que el instrumento sea consciente pero sí que podemos programarlo para que eh nos sorprenda los que hemos trabajado años y años y años y años y años y años y años con el instrumento acústico sabemos que también nos aprende más a menudo de lo que quisiéramos ¿no? pero puedes programar porque ahí se en esta separación entre el instrumento acústico tradicional y el instrumento electroacústico que tiene un microprocesador hay algo que es realmente importante y es que los que aprendemos a tocar un instrumento acústico pasamos años de nuestra vida intentando llegar a un punto en el que si hacemos esto dos veces consecutivas sale exactamente igual como resultado y nunca lo conseguimos nunca ¿no? porque ni el instrumento es perfecto ni el ser humano mucho menos ahora el problema para el ordenador y todo lo que gira en torno al microprocesador es exactamente exactamente al revés haces esto cincuenta y cinco veces y cincuenta y cinco veces suena exactamente igual entonces esa irregularidad que podíamos llamar aliento que el músico insufla en el instrumento cuando es su energía la que hace sonar en la en el instrumento electrónico no lo hace porque está desacoplado no llega la energía de dar al botón al sonido ¿no? entonces cuando empiezas a trabajar con instrumentos inteligentes tienes uno de tus desafíos es hacer un instrumento que cada vez que le das al botón suena un pelín distinto un poquitín distinto ¿no? y esos ese es el comienzo ese es el comienzo de la indeterminación ahí bueno la indeterminación por lo menos electrónica como digo la indeterminación quien quiera que haya tocado un clarinete sabe que cambia de caña y es otro mundo o sea que hay no es que no haya indeterminación en un instrumento acústico es que no lo hay de a priori en un electrónico tienes que programarlo ¿no? entonces esa ya es una decisión tuya como no lo es con un instrumento tradicional y tú puedes decidir que un instrumento ciertos aspectos del instrumento el volumen la altura lo que sea ¿no? cualquier parámetro que se dice reaccione dentro de una variedad de posibilidades cuando das al botón quizá esta vez es más fuerte y esta vez es menos fuerte tú puedes decidir dentro de qué gama o sea puedes hacer pip, pip o puedes hacer pip, pip poco ¿no? depende de entonces tienes desde un instrumento que siempre hace lo mismo a un instrumento que varía pero no necesariamente ir reaccionando a lo que tú haces hasta un instrumento que varía mucho más según lo que tú haces y ahí empiezas a decidir los criterios que quieres que tenga para variar ¿no? que todavía dependen de lo que tú haces claro entonces en este extremo está el instrumento que hace exactamente lo que le mandas todas las veces y en este está uno que continuamente se sorprende ¿no? entonces ahí está el término que se está usando sin definir que es el instrumento inteligente creo que creativo perdón si pues eso si de alguna manera yo estaba intentando que habláramos de algunos puntos del libro que como digo abarcan muchos temas desde perspectivas arqueológicas fisiológicas con respecto al instrumento musical perspectivas antropológicas perspectivas mitológicas o sea que hay una gran parte del libro que bueno más que lo diga yo sería interesante que tú me digas quiénes piensas que podrían ser los lectores interesados en todas estas temáticas que trata este libro este libro cuando lo escribí lo escribí durante el COVID la mayor parte porque estaba encerrado en casa no había manera de dar un concierto así que me puse a escribir y a medida que lo fui escribiendo porque empezó siendo yo creía que iba a ser un pequeño artículo sí un ensayo un ensayito porque quería sacar un libro de ensayos y tenía de ensayos que ya había escrito desde el 93 para acá y me di cuenta que faltaban dos y entonces nos anunciaron en Madrid que nos iban a cerrar y encerrar y dije bueno vale pues escribo ese ensayo y así redondeo el libro y lo saco muy bien empiezo a escribir y me salen 420 páginas con lo cual el libro de los ensayos está todavía en el cajón esperando ¿no? y este yo fui escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo pero menudo ladrillo ¿quién puede querer leer esto? ¿no? ¿quién lo publicará? entonces a medida que lo fui escribiendo y luego puliendo y reescribiendo y preparando y todo eso me planteé toda una serie de preguntas etc. entonces ya entregué el libro a una editorial que y el director de la editorial me pidió una entrevista bueno vale voy a la editorial y el director me empieza a hacer preguntas y me hace exactamente las preguntas que yo me había hecho con lo cual tenía unas respuestas pulidísimas y le comenté pero una cosa que le dije que es una respuesta a tu pregunta creo le dije mira yo creo que casi cualquier persona que lee este libro va a encontrar que hay un capítulo que no se explica por qué está porque le parece tan obvio que no entiende por qué molestarse en publicarlo y habrá otro capítulo que no se explica por qué está porque no hay quien lo entienda no lo que pasa es que cada uno para cada uno los dos capítulos serán distintos uno dirá bueno si yo entiendo lo que dices de la agencia distribuida y la teoría de de agentes que es la teoría de actores red network exacto the actor network the actor network theory si si red network eso es bueno eh entenderá eso porque viene de la filosofía o de la sociología o de la no se queía pero cuando empieza a ver cómo funciona la la modulación de frecuencia pues para nada ¿no? y habrá otro que diga bueno pero esto es obvio esto lo hacen desde los años 30 pero esto de la agencia cómo funciona esto cómo que la intencionalidad y la posibilidad de decir que sí o que no no son lo mismo no lo entiendo esto entonces en mi defensa diré que cada capítulo al final tiene un resumen entonces entonces y eso es algo que aprendí de Carl Jung yo tenía 17 años y encontré el sincronismo la la sincronicidad un factor a causal conectiva y pensé y pensé bueno esto es para mí vamos que he dejado los cómics en casa esto va a ser y empecé a leerlo y tal y flowers como dicen pero había al final del libro un pequeño capitulito que era una conferencia que había dado yo un sobre la sincronicidad y leí eso y entendí todo no me quedé alucinado y digo hostia lo entiendo entonces ya cuando me puse a leer el libro entero tenía sentido para mí y me sigue fascinando ese libro por cierto lo recomiendo total que decidí mira en este libro lo que voy a hacer es escribir en cada capítulo todo que tiene que ir ahí y luego en resumen entonces tienes distintas posibilidades una es leer el capítulo y luego es leer el resumen a ver si entiendes algo otro es leer el resumen y darte cuenta que no te interesa nada el capítulo y pasar olímpicamente pero habiendo absorbido por lo menos lo suficiente del resumen como para que si el siguiente capítulo menciona cosas del capítulo anterior tienes una mínima idea de lo que es y lo otro es no leer el libro claro está solucionado mira la mesa baila pues ponemos debajo y ya no baila solucionado pero podrías coincidir conmigo o no no sé en que el libro podría estar particularmente dirigido a compositores instrumentistas músicos musicólogos musicólogos gente interesada en la música en general o pensás en algo específico no eso es casi todo el mundo es casi todo el mundo se me dio encantado habrá gente que no le interesa la música bueno bien ya está solucionado pero todos digamos todas esas áreas van a estar interesadas porque en tu libro también estás hablando de una nueva redifinción de cuestiones como por ejemplo qué es una partitura no es solamente qué es un instrumento qué es una partitura hoy en día qué decimos qué es la notación hoy en día qué son inclusive estas máquinas creativas a dónde están digamos a dónde nos están llevando como creadores la proliferación de todos estos dispositivos tecnologías y finalmente formas de pensamiento a dónde pensamos que nos llevan o crees tú que nos llevan no tengo ni idea seguro yo sabía que me ibas a decir eso es que no tengo ni idea a dónde vamos sí diría sí diría que hay un una creencia que me parece totalmente errónea que es que los los grandes creadores entre los que obviamente no estoy son visionarios ven el futuro y es una de las de las de las visiones de todo esto que me parecen ridículas junto con con la visión de Bloom que es crítico de literatura y que dice que cada gran autor entra en una especie de batalla ritual con el anterior gran autor para redefinir el canon de la literatura es gilipollas de verdad sí en realidad en realidad lo que quería decir no déjame también sí perdón entonces para mí lo claro es que el gran creador no es el que que vislumbra el futuro es el que realmente entiende el presente cuando estaba haciendo el máster tomé una clase porque era la única que coincidía con el horario que tenía libre y lo digo como es y la clase era obras de compositores para piano de segundo nivel del siglo XIX ya es difícil lo mejor del XIX pero los de segundo fue fascinante porque pues uno cuando estaba aprendiendo armonía de Bach mi profesor me dijo no mires a Bach a ver cómo salir de un una trampa no se metía en trampas bueno estos se metían en trampas o sea si quieres saber lo que es una sonata no mires a Haydn no mires a Mozart y sobre todo no mires a Betón mira a estos de segundo porque caca que hay en la calle caca que pisan o sea es que la verdad todas todas las trampas de la sonata las encuentran y se y se quedan atapados en ellas no si quieres saber lo que es una sonata ahí es donde mirar claro esto este problema no lo tenía Mozart porque entendía tan bien la sonata que no se metía en eso ¿no? luego hay un hay un programa de televisión en blanco y negro del año catapulta de de Leonard Bernstein hablando de de la quinta de Beethoven cuyo primer movimiento es claramente una sonata por cierto y y Bernstein tiene el cuaderno en el que Beethoven apuntaba todas sus notas entonces empieza tocando sus ideas para la quinta en el piano y y te toca una idea y dices Dios cualquier compositor se cortaría el brazo para tener una idea así y y Bernstein dice sí pero lo descarto y te va explicando por qué lo descarto pues porque una idea en en el tipo en el concepto de forma que tenía Beethoven una idea funciona por cómo interactúa con la forma porque la forma es anterior a la obra la sonata existe con independencia del contenido ¿no? en cambio esto es de segunda pues claro no no sé qué más decir salvo que tampoco se metía en esas trampas Heiden porque básicamente inventó la sonata si en realidad mi pregunta no era tanto al futuro no no me interesa tampoco pensar en ni hacer futurología porque realmente es imposible pero sí pensar en algo que me gustó mucho que dice Bob Obstertag y que vos lo citas en el libro cuando él habla de las responsabilidades que nos caben por ser digamos por vivir en esta situación rodeados de todas estas posibilidades o sea cuál es nuestra posición como artistas como músicos como seres humanos que caminan en medio de todas de todos estos cambios muy logarítmicos que estamos viviendo ¿no? entonces a eso me refería más que al futuro ok realmente es hacia el presente yo creo que eso es es eterno en realidad es decir creo que una de las cosas que tiene que aprender cualquier artista en cualquier medio en cualquier época es partir de limitaciones porque vivimos en una tienda de juguetes o de chuches de de dulces ¿no? y para mí componer no no compongo mucho pero para mí componer no son tus ideas musicales es lo que haces con tus ideas musicales o sea na 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 si te ocurre una idea más gilipollas de verdad o sea comparas esto con el melodismo de Bellini o no no es la idea es lo que hace con ella ¿no? claro una composición no es una idea tasota 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 esa no es una composición eso es una retaíla ¿no? es coge una idea que además y ahí está Haydn ¿qué sabe Haydn? sabe lo que es la memoria la gente sale de un concierto de Haydn silbando las melodías y así se creen que han entendido la música que eso ya es otra pregunta pero Haydn hoy en día estaría riquísimo porque sabe escribir un hook ¿no? un gancho musical como nadie ¿no? y eso entonces a ver si me aclaro con lo que estaba diciendo esa capacidad de limitarte de decir mira te voy a dar algo que reconoces que suena que aunque pasen diez minutos todavía recuerdas esa melodía para que cuando vuelva la oyes y la reconoces ¿no? entonces y ahora voy a empezar a hacer todas esas cosas que hace el mago que que saca una moneda de tasa y tu oreja o hace así aparece un un animal de incuestionable procedencia etc. etc. ¿no? entonces eh nosotros tenemos esto por duplicado tú lees la 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 biografía de Bach y lees que anduvo no sé cuántos kilómetros para escuchar a tocar su propia música al órgano ¿no? eh no sé cuántos kilómetros tuvo que andar pero yo sé que si tú lees esa biografía y no tienes ni idea quién es Bux de Hüde tienes que andar la distancia que hay entre dónde estás leyendo el libro y dónde está la versión más cercana de YouTube y ya tienes mucho más Bux de Hüde de lo que necesitas ¿no? y quien dice Bux de Hüde dice cualquier cosa porque subes a un remix y ya está sonando la música o sea que nuestra generación tiene que protegernos de las de la música no buscarla claro luego empiezas a tener tus propios gustos igual los tienes tan raros como los de algunos de los que estamos aquí y tienes que ir realmente a buscar ¿no? pero grosso modo tienes que intentar que no te controle todo aquello porque ya está documentado qué tipo de música tiene que haber en el supermercado para que compres aún más de lo que ibas a comprar ¿no? para llegar a casa y haber comprado todo lo menos lo que fuiste a buscar ¿no? eh con relación a Astrateg tenemos claro en todos lados ¿qué pasa? que para escribir para orquesta tienen que sonar todos los instrumentos a la vez ¿no? no son posibilidades pero hay que ir quitándolos para encontrar algo que tiene sentido eso no ha cambiado ¿no? otra cuestión a la hora de verlo como responsabilidad está una cosa que también es eterna bueno eterna larga eh alguno que ha leído alguna vez la biblia encontrará una referencia a convertir tus espadas en arados hay versiones anteriores hay una época en la que en la mitología griega que le dicen a uno de los personajes deja tu barco aquí y entra hacia dentro tierra adentro hasta que te confunden tu espada con un arado porque no no es tu espada en este caso es una es un un remo que confundan tu remo con un arado ¿no? porque no han visto un barco ok llega la época de la información ¿verdad? llega la electroacústica que realmente despega después de la segunda guerra a principios de los años 50 ¿y con qué coincide? pues con dos cosas primero con que por primera vez en la historia de la humanidad la humanidad ha desarrollado una tecnología capaz de borrarse a sí mismo de la face de la tierra ¿no? y la segunda es una un exceso de tecnología desarrollada para la guerra que no se acabó de usar construyeron 400 bombarderos B24 y 600 radios para los bombarderos B24 etc. 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 cosas de radar cosas de tipos de filtros generadores generadores de envolventes bueno no eso no pero tecnología abundante que no se usó ¿no? entonces después de la segunda guerra pasan dos cosas primero los compositores que se están sirviendo realmente de tecnología que son los electroacústicos reconocen que tienen una obligación o por lo menos se ven con esa responsabilidad de decir nos toca a nosotros convertir estas espadas en arados vamos a coger toda esta tecnología y ver de todo lo que hace el ser humano ya hemos visto lo que hace de feo lo acabamos de vivir vamos a ver lo que puede hacer de bello con esta misma tecnología vamos a coger estas espadas y usarlas para plantar algo que que eclosiona y que que hace que nos acordemos de que antes de eso éramos gente buena ¿no? buena gente ¿no? y basta con ir a la esquina para encontrar que es la esquina de una calle donde venden excedentes militares militares y ahí tienes para hacerte un oscelador y un filtro y todo lo que necesitas para música electrónica ¿no? y entonces se sirven de esto y construyen el laboratorio en París el laboratorio en Milano el laboratorio en Colonia el laboratorio aquí en su momento ¿no? etcétera etcétera de los humanoides los proto-humanos que como desarrollaron pues esa capacidad de hacer música ¿no? como creemos que lo desarrollaron los cambios por ejemplo que claro los primeros andaban a cuatro patas o casi a cuatro patas ¿no? y en un momento dado pues se tuvieron que enderezar cuando se enderezan la oreja el oído interior gira porque no solo es para escuchar sino es para el equilibrio ¿no? y a la vez lo que son las cuerdas vocales que estaban aquí cuando andaban así cuando se levantan bajan y en ese bajar empieza el proto-humano a cantar un registro mucho más amplio que 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 lo anterior o sea hay cosas así como que el primer los los por ejemplo homo homo habilis el que es hábil eh que empieza a tener una coordinación muscular capaz de hacer herramientas pues es la misma musculatura que necesita para hacer instrumentos y es la misma coordinación fina que necesita para tocarlos ¿no? y luego cuando en los años 70 del siglo pasado los antropólogos empezaron a intentar hacer herramientas de piedra de silex para ver cómo conseguían hacer eso poco a poco se dieron cuenta que en esos pequeños golpes que saltan las esquirlas de la piedra es el oído que te dice ahí y no más si le das otro golpe se va a partir ¿no? entonces eh el llega un momento que el hecho de hacer el instrumento y la musicalidad para tocarla son una y una sola cosa ¿no? sí también hablas muchísimo de la de algo que se denomina aparentemente de configuración yo no lo era un término que no conocía que es la posibilidad de este contacto tan particular que puede tener un instrumentista con su instrumento que es casi se fusiona ¿no? sí en relación a eso yo me hizo acordar una anécdota que siempre me vuelve que ensayando una vez con el gran guitarrista Guillermo Arrón eh de repente dijo pero Gilda basta y tiró la guitarra al piso y dije su guitarra se llama Gilda y eso me hizo acordar el comentario que hacías sobre Vivi King digamos al punto tal de que uno nombra el instrumento que uno le habla al instrumento y que inclusive en tu libro hablas de los ancestros de un instrumento y de la progenie de otros ¿no? es decir que estás humanizando digamos le estás dando computaciones muy muy ligadas a lo más íntimo del ser ¿no? sí bueno hablo de la antropomorfización del instrumento que ocurre en ciertas culturas y no en otras y como las sociedades atribuyen a los instrumentos unas características u otras por ejemplo hay un eh comparo algo que escuché en compañía de unos músicos de jazz de España con eh con algo que cuenta un etnomusicólogo que estuvo en Turquía eh los jazzistas de Madrid eh estábamos sentados entre pase y pase y empezaron a reírse de los japoneses que vienen a España a aprender a tocar flamenco y básicamente habían llegado a la conclusión que ningún japonés jamás aprenderá a tocar el flamenco con ese esa injundia que tiene profunda la la música flamenca española ¿no? y en cambio ellos músicos de jazz que ni que decir tiene que nunca habían ido a Estados Unidos a aprender a tocar jazz ¿no? pero ellos sabían mucho en cambio este etnomusicólogo no sé si gracias si británico o estadounidense pues que se había especializado en la música turca y había aprendido a tocar el sad entonces una noche estaba con algunos alumnos suyos en un bar en Ankara o no sé dónde y tocó toda una serie de piezas muy bien con su sad y luego el dueño vino y se asentó con él y le dijo ¿no te preocupes que si sigues tocando el sad te vas a volver turco? o sea que para él era el instrumento lo que iba a volver turco al hombre no el hombre que iba a volver japonés a la guitarra flamenca ¿no? esas cosas me parecen muy interesantes realmente sí, porque tocan un montón de temas muy profundos para estudiar ¿no? sí me parece que vamos a tener que cerrar esta conversación para ir hacia el concierto que es allá arriba subiendo la escalera donde van a poder escuchar a Wade Matthews a Omar Grandoso a Francisco Rullud Jorge Chiquiari Visconde y Bárbara Togander perdón si a alguno le interesa el libro puede acercarse a la mesa donde está está el compañero Fernando a cargo de de la venta los músicos vamos a estar haciendo todas las cosas todas las cosas de las que se habla en el libro bueno, gracias a todos por haber estado gracias 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 aplausos 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 gracias gracias aplausos